Parece tan lejano el polvo en el viento La culpa inmadece y desgarra el sentimiento Tan abstracta es la música como la matemática Pero hay lenguajes que no precisan de pragmática Es el amor que nos fluye por el cuerpo Caricias, besos, odio y respeto Lucha de titanes por los opuestos Las hojas de los árboles caen cada milenio Y todos humanos seguimos en esto Envueltos en laberintos donde el corazón apuesta y presta Todo el tiempo, todo su tiempo Amantes tontos que caminan en silencio Por eso vamos salvando nuevas historias Volvemos a los mismos lugares Tantos gastos pa' complacer cosas materiales Y mis suspiros son como simples rosales Todo va y viene, todo va y viene Un río corre, el corazón se entretiene Y tiene que perder para ganar La vida se nos va, el amor siempre fluye Yo solo quiero saber si esto se pasará pronto Estoy harto de mirarme y siempre parecer un tonto Si me miras y suspiras en tu mente ¿A qué le tiras? Poder seguir con esto o acabar con mis mentiras Supe que el amor no miente Lo nuestro no tuvo amor Solo fue atracción, solo una desilusión Una mala decisión de los dos Cuento de tele, solo una canción Para avisarte que aún me duele Es la dificultad, la seriedad De no tomar en serio nada Boca, nada, sin piedad, simplicidad De lo fácil que llegaste Y de lo fácil que te vas Pero un MC decide jugar Con su canción más simple Para ti el mejor lugar Es mi panteón de imposibles Hoy sé que no es complicado Es perder para ganar La vida se nos va, el amor es simple Fluye y ya Todo va y viene, todo va y viene Como un río corre, el corazón se entretiene Y tiene que perder para ganar La vida se nos va, el amor siempre fluye y ya Todo va y viene, todo va y viene Como un río corre, el corazón se entretiene Y tiene que perder para ganar La vida se nos va, el amor siempre fluye y ya Ah, ah, ah